¿Qué pasa, Chaco? Fui al mundo de los increíbles, pero yo quería ser un superincreíble. ¿Tú, superhéroe? Claro. ¿Y fuiste a buscarme? Fui. Hay un video. A ver, a ver. Mira, oye, Chaco, con los... Ahí está, ahí está, ahí está. Oye, alguien grande, es guapo. ¡Mister Increíble! ¿Qué tal? ¡Mis, es increíble! ¿Qué tal? Yo quiero ser un superhéroe como ustedes. ¿Qué tengo que hacer? ¿El antifaz? Perfecto. Acá lo tengo. Al revés, espérate. Ya, ¿qué más? ¿Qué más tienes que hacer? Pareces un choro, Chaco. Un mapache, pareces. Lo tengo, tengo el lobo. Preparadísimo. ¿Qué más? Ser fuerte. Elástico, también, no sabes. ¡Uf! ¿Qué más? Ah, no, pendiar contra los malos. Ah, no, no. No, no, para eso sí, yo no... Yo no sirvo. Yo le voy a la comida nomás. Y a otras cosas también. Pero bueno, no vamos a ver. Que estén bien. Ahí está. Nos vemos, nos vemos. Me voy a mi mundo mejor. Hasta luego. Oye, qué chéveres los increíbles. Y este sería tu mundo. Y claro, este es mi mundo, ¿no? ¿Y por qué es que no te dejaron ser un superhéroe? Me pidieron hacer dos cosas. A ver, cuéntame. Apresar a los villanos. ¿Ya? Y felicitar a los policías. ¿Qué pasó? Y me confundí. ¿Qué hiciste? Apresar a los policías y felicitar a los villanos. Ay, chato, ¿cómo vas a hacer en game day?